Con la salida a cielo abierto de la nevaca, que se derrama a través de la colectora de la ruta de la producción, eso genera, más allá de un foco infeccioso, genera, digamos, un aspecto no muy adecuado para los vecinos y para la gente que transita por la ruta. Esto, no sé por dónde se puede arreglar esto, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos un ejecutivo que tendrá que mandar a algún profesional para que distribuya esa agua o la canalice a otro sector. Yo lo hubiera pedido que se apruebe sobre tabla, pero voy a cambiar la moción para que pase en comisión y entre todos los bloques podamos hacer algo mejor para los vecinos del barrio Primero de Febrero o viviendas sociales de la localidad de la Norugasta. Es moción concreta, señor presidente. Muy bien. Concejal Daniela Gaitá tiene la palabra. No hace nada. Sí, señor presidente. Es muy interesante, es muy cierto lo que dice el concejal Fernández, donde ya estuvimos reunidos con el encargado de instalar, el señor Veila, donde le solicitamos que se busque un ingeniero para que venga a fiscalizar la obra, está mal hecha la obra, como ya son de salud del señor Veila, se quedó en stand-by, como se dice, un poquito hasta que él regrese. Sí, yo creería que a partir de la semana que viene, él ya va a poder de nuevo estar en su función y los vamos a invitar a todos para que veamos y para que podamos darle una solución a todo esto. Gracias, señor presidente. Señora concejal, ya habiendo una moción concreta por parte del concejal Fernández, se lo hace manifestarse. Aprobado.